Gracias, señora presidenta. Muchas gracias por su intervención, señor Ávalos. Yo también le tengo que agradecer el tono y el contraste. Desde luego, tanto el contenido como la forma contrastan notablemente con su anterior portavoz, el señor Hernando, y, desde luego, contrastan mucho también con las cosas que le escuchamos al señor Heredia en una grabación. Quiero pensar que el nuevo Partido Socialista se parece más a lo que hemos escuchado de usted sí que a lo que escuchamos del señor Heredia. Yo creo que eso es una cosa buena. Creo que ustedes ganan más con este discurso que con el otro. Quiero quedarme con las partes de su intervención que me parece que comparto, que compartimos y que permiten imaginar un tipo de entendimiento que creo que es bueno para todos. Ha hablado usted de generosidad al principio y creo que ha hecho una cita elegante que continuaba el problema, el poema de Machado. Creo que ha hecho usted un diagnóstico de la situación social y la situación institucional en España, que se parece mucho al que hicimos nosotros ayer. He estado tomando notas de lo que usted decía, hablando de una situación excepcional de degradación social. He visto que coincidíamos con el análisis de la política de recortes que ha llevado a nuestro país a la precariedad, que coincidimos en el análisis sobre la política educativa del Partido Popular, de su nefasta gestión de la política cultural y el famoso IVA cultural, la situación del paro juvenil, precarización, pensiones. Compartimos el análisis sobre la amnistía fiscal e incluso sobre la pobreza infantil y la pobreza en general. También comparto lo que ha dicho usted sobre la situación de corrupción y creo que en este caso ha dicho usted algo que no califica los casos de corrupción como un problema de manzanas podridas, sino como algo estructural que está afectando al propio funcionamiento de nuestras instituciones. Y creo que compartimos el diagnóstico. Usted ha hablado de la financiación ilegal del Partido Popular no como un problema más, sino como algo que ha hecho a este partido competir dopado en las elecciones, lo cual pone en cuestión buena parte de su legitimidad, porque es una barbaridad que un partido pueda acudir a una competición electoral con la ventaja de usar dinero que no podía usar para eso. Creo que ha señalado usted con acierto lo que significa que un presidente del Gobierno acuda a la audiencia nacional y creo que ha sido usted muy valiente al señalar que el Partido Popular está utilizando las instituciones para proteger a los corruptos, lo cual es gravísimo y no solamente es corrupción, es parasitación, de las instituciones y utilizar la policía política para perseguir a los adversarios. Lo cual, por su parte, es generoso, porque ustedes no estaban entre esos adversarios investigados por el Partido Popular en este caso. Y, pues, si no estuvieran mejor, porque hablaría bien de ustedes, que fueran ustedes responsables con lo que tiene que ser el funcionamiento de las instituciones y no critiquen que un partido utilice a la policía para investigar a otros partidos si no están ustedes incluidos. Si lo están, pues, entiendo que lo critican, pero hablaría bien de ustedes que ustedes se opongan a que la policía investigue de manera ilegítima por órdenes de un ministro del Interior a las fuerzas políticas catalanas o a Podemos. Hablaría bien de ustedes. Ha dicho usted algo muy importante en el final de su intervención. Ha señalado a Ciudadanos diciendo dos cosas. Una, que es difícil de comprender que sostengan la corrupción del Partido Popular. Bueno, esto lo piensa mucha gente. La segunda, que han dicho, es todavía más importante y me quedo con ella. Han dicho que Ciudadanos comparte el modelo social del Partido Popular. Y creo que decir esto por parte de ustedes es un enorme avance que señala los campos políticos de acuerdo posibles en el futuro. Fíjese que nosotros pensamos que las etiquetas ideológicas a veces pueden ser engañosas. Eso no quiere decir que no tengamos ideología. Ayer presentamos un programa en el que dejábamos muchas cosas claras. Pero creo que su diagnóstico de la situación social que comparte con el nuestro nos llevaría a poder ponernos de acuerdo en muchos aspectos del programa. Creo que los cinco vectores de cambio económico que propuse ayer aquí, ustedes con matices seguramente, pero estarían de acuerdo. Y creo que eso queda claro en su intervención. Hay una cosa que me llama la atención. Entiendo sus dificultades. Yo entiendo perfectamente que a ustedes esta moción de censura no les venía bien y lo comprendo. Pero, hombre, ustedes nos están diciendo que esta moción de censura no sirve al tiempo que nos dicen que es una cosa enormemente útil censurar a ministros. Y le aseguro que nosotros les vamos a apoyar. Les apoyamos en la censura del ministro catalán. Pero mire usted lo preocupado que está el ministro catalán. Les vamos a apoyar en la censura del ministro Montoro, que de lo preocupado que está debe estar llorando en su despacho porque le van a censurar porque no ha venido hoy a vernos aquí. Hombre, yo creo con toda la humildad que esta moción de censura y lo que tuvo que escuchar ayer el Gobierno de boca de nuestro portavoz, que me consta que les gustó su intervención, pues, hombre, quizá sí sea algo más útil que la reprobación. Por otra parte, señoría, el utilizar un instrumento constitucional como la moción de censura para exigir responsabilidad al Gobierno, que es lo que prevé la Constitución, es algo que ustedes se han planteado. Y no solamente en el año 1980, que se lo planteó Felipe González y dejó una reflexión para la historia. Dijo, la moción debe servir para trazar un camino que pueda discurrir la mayor parte de la sociedad española, que lleve a la conciencia de los más que los problemas que nos afectan deben ser resueltos en el momento presente, más uniendo voluntades que empleando la fría aritmética parlamentaria. Bueno, creo que el momento actual es, en términos institucionales, mucho más grave que el de 1980. Pero es que en el año 2013, antes de ayer casi, el señor Rubalcaba, que se planteó presentar una moción de censura, dijo, sé que no tenemos diputados suficientes para sustituir al presidente del Gobierno. Quiero que venga esta Cámara, sin embargo, porque tenemos fortaleza jurídica y moral. Y lo vamos a hacer porque es nuestro deber. Y esto a muchos dirigentes de su partido les pareció bien. Al diario del Grupo Prisa, al diario El País, en aquel momento le pareció muy bien. Ahora que ese periódico les trata tan mal, después del resultado de sus primarias, les pediría que desconfíen de los que han tratado de influir en su partido para obtener un resultado diferente al que han querido los militantes. Creo, señorías, que nosotros no decidimos los tiempos de esta moción de censura. Nosotros no decidimos cuando los españoles tuvieron que conocer unas grabaciones de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, en la que escuchábamos a un expresidente de Comunidad Autónoma, al señor Ignacio González, que está en la cárcel, hablando con el señor Zaplana y diciendo que Moïse es un tipo cojonudo y señalando cuál era el fiscal anticorrupción que les convenía. Eso es un salto cualitativo en la política española. Eso no es que algunos de estos señores se metan el dinero en el bolsillo. Eso no es solamente que utilicen los cargos públicos para dar concesiones administrativas a empresarios que después donaban en B, que eso ya sabemos desde el caso Bárcenas, que era la práctica habitual de este partido para financiarse ilegalmente y para convertir la corrupción en una forma de gobierno, una forma de gobierno que a ellos les permite financiarse ilegalmente y, a cambio, a sus amigos les entregan concesiones administrativas. Eso ya sabíamos que existía, pero que el Ministerio de Justicia estuviera protegiendo, como han dicho ustedes hoy aquí, a delincuentes, eso no lo sabíamos. Y eso de verdad que nosotros no tenemos la culpa de que se produjera en el marco de un proceso congresual de ustedes. Eso se produjo cuando se produjo. Y eso merecía una respuesta. Y nosotros nos podemos equivocar muchas veces, pero creo que en este caso respetamos todos los tiempos. Ustedes dicen, una moción de censura no se anuncia. Hombre, el señor Felipe González aquí anunció la intención de hacer una moción de censura después de discutirlo por la noche en esta tribuna. Cuando ustedes presentaron una moción de censura en Murcia, que la presentaron sin consultar a nadie y sin consultarnos a nosotros, que somos fuerza de oposición, allí también les apoyamos sin rechistar en la moción de censura. Nosotros, después de anunciarlo, por teléfono y por carta les pedimos una reunión. Y ustedes no quisieron ni tan siquiera reunirse con nosotros. Yo comprendo y me hago cargo de que su situación no era fácil. Pero nosotros no podíamos hacer depender esta moción de censura solamente de sus procesos internos. Este partido se podía ir de rositas. Se estaba produciendo una situación en España en la que cada caso de corrupción se sumaba a un elenco de titulares en los que al final ya la gente no sabía muy bien de qué casos de corrupción estábamos hablando. Y presentamos una moción de censura que preocupó enormemente al Gobierno, que tuvieron que forzar desde la mesa una cosa muy extraña. Las mociones de censura, según todos los letrados, se tienen que producir a los cinco días. Y en este caso ocurrió una cosa extraña. No se convocó de urgencia a la mesa de portavoces y se llevó detrás de los presupuestos generales del Estado porque el Gobierno estaba enormemente preocupado y forzaron un uso del reglamento que, a juicio de muchos expertos en derecho constitucional y derecho parlamentario, no era el adecuado. Claro que al Partido Popular le preocupaba la moción de censura. La prueba es, después del ridículo que hizo la señora Cristina Cifuentes en Madrid, donde presentamos otra moción de censura necesaria, el presidente del Gobierno vino ayer y el presidente del Gobierno no solamente me dio la réplica a mí, candidato a la presidencia en este caso, sino también a nuestra portavoz, cuando previamente había dicho con mucha arrogancia que él no replicaba a nadie. Claro que están preocupados y claro que esto les molesta más y les perjudica más que las reprobaciones que, sin embargo, nosotros vamos a apoyar. Fíjese, hoy el Partido Popular no va a salir contento de aquí y esto se explica ni contento ni con buenas formas ni con educación, que es una cosa que de verdad ustedes deberían aprender a tener. Ustedes nos han criticado mucho, señorías, porque no vistamos como ustedes y creo, sin embargo, que ustedes mantienen unas formas que son indignas no ya del recoro parlamentario, sino el respeto a la ciudadanía. Que ustedes sean diputados del partido político más corrupto de la historia de este país y que mantengan ese tono arrogante, chulesco, con risas, con insultos, les aseguro que ofende a muchos ciudadanos españoles y les recomiendo simplemente que guarden ustedes un poquito más las formas por decoro hacia la democracia, señorías. Decía, señor Ábalos, que el Partido Popular no va a salir contento hoy y la prueba de ello es que forzaron los plazos con esta moción de censura para retrasarla, para llevarla a después de los presupuestos. En los presupuestos tenían una llave, un mecanismo muy tentador que les salió bien. Fueron capaces de comprar la voluntad de algunos diputados que habían dicho barbaridades del Partido Popular y que luego, sin embargo, a cambio de dinero, llegaron acuerdos con ellos en los presupuestos. Uno de esos diputados concurrió con ustedes en las mismas listas electorales en Canarias. Yo, con todo el respeto, les aconsejo que, para que hagamos oposición al Partido Popular, busquen ustedes aliados que no se vendan tan barato a este partido, señorías. Y fíjese, la prueba de que no van a salir contentos de aquí es que van a estar lejos de los 176 diputados. Y eso revela que se podría construir una mayoría alternativa. Usted me decía, bueno, y aunque le votáramos a favor, igual no salíamos. Hombre, si me dice usted que me vota a favor, le aseguro que en unos recesos a lo mejor cambiamos la historia de este país. Porque hay muchas ganas de sacar al Partido Popular y a las instituciones. A lo mejor, si cambian ustedes de voto, podemos llegar a acuerdos y nosotros en eso estamos dispuestos a hacer todo lo generosos que toque. Fíjese que nosotros les dijimos que retirábamos nuestra moción de censura con que ustedes se comprometieran a presentar otra y que apoyaríamos a su candidato. Porque en la medida en que ustedes dicen que el modelo social del Partido Ciudadanos es el modelo social del Partido Popular, tendremos que construir una mayoría en la que seguro que nos podemos entender. Ha dicho usted dos cosas que me parecen muy bien. Ha dicho usted, es justo censurar a este Gobierno, y yo le agradezco estas palabras, y trabajemos para formar una mayoría alternativa. Le tomo la palabra y nos comprometemos con este nuevo Partido Socialista a intentar trabajar por esa mayoría alternativa que pueda sacar a este partido de las instituciones. He oído decir a su nuevo secretario general que no descarta la posibilidad de una moción de censura. Haga usted acaso a lo que ha dicho el señor Joan Valdoví, que seguramente le tiene usted más aprecio político que a mí, y le ha señalado un camino correcto, que es ponernos a trabajar al verano para hacer una moción de censura lo antes posible para sacarles del Gobierno. Y con respecto al asunto catalán, les pido que no den ustedes pasos atrás. El señor Sánchez ha dicho cosas valientes durante sus campañas internas. Ha dicho que Cataluña es una nación. Si asumimos que Cataluña es una nación, si asumimos que el PSC tenía razón cuando planteó fórmulas desde la legalidad existente, la sentencia del Tribunal Constitucional de 2014, la propia ley orgánica que regula las modalidades del referéndum que prevé la fórmula provincias afectadas, quizá podamos buscar una fórmula, aunque no estemos de acuerdo en todo, de dar una solución a Cataluña. Creo que el discurso que ha hecho usted hoy aquí sobre Cataluña no va a gustar mucho a sus electores en Cataluña. Y les pido que la misma valentía que han tenido ustedes en las primarias la sigan manteniendo. No quiero hablar del pasado, pero es verdad que lo que ocurrió en el año 2015 no lo hemos diagnosticado solamente nosotros, lo diagnosticaron ustedes mismos. Su secretario general actual, que creo que ha cambiado y eso es una buena noticia, dijo ante millones de espectadores que se equivocó al tacharnos de populistas, que representantes empresariales trabajaron para que hubiera un gobierno conservador y que medios progresistas le dijeron que si había entendimiento con Podemos irían en contra. Esa es la historia de 2015 que todos conocemos. Una historia en la que el modelo social era el de ciudadanos y en el que la clave del proyecto de las élites era básicamente dejarnos a nosotros fuera para evitar que hubiera cambio político. Ha dicho usted que son una fuerza de gobierno y valiente. Bueno, nosotros también. Y lo hemos demostrado porque gobernamos en los principales ayuntamientos de este país, en algunos casos con su apoyo. Y creo que hemos demostrado que nos podemos entender. Creo que España está demandando que tratemos de ponernos de acuerdo y creo que la moción de censura de hoy va a ser más efectiva que las reprobaciones y que va a demostrar que la minoría en la que se encuentra este gobierno solamente sostenido por sus diputados del Grupo Mixto y por Ciudadanos revela que si hay voluntad política podemos construir una mayoría alternativa por el bien de España. Seguramente no estemos de acuerdo en muchas cosas, señorías, pero nosotros pensamos que sus bases han dado una lección democrática que apunta en un camino interesante y positivo y estamos dispuestos a construir cambios con ustedes en nuestro país. Gracias.